¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Rosario Deportes. Hoy desde el Club Nueva Era, una institución con muchísima historia en la ciudad de Rosario y en un ratito te vamos a estar contando todas las actividades que tiene. Temporada número 15 por la pantalla de Somos Rosario y te vamos a contar todo el deporte amateur acá por la pantalla de Somos Rosario. Si le parece, la presentamos de esta manera. Tu salud es lo más importante. Sanatorio Británico, 95 años de trayectoria y vocación. Se caracteriza por la relación con el paciente y su entorno, equipamientos de alta complejidad y excelencia médica. Sanatorio Británico, un abrazo fuerte a la vida. Y de esta manera comenzamos un nuevo programa de Rosario Deportes, como decíamos, desde el Club Nueva Era. Y vamos a empezar a recorrer todo lo que pasó este fin de semana en materia deportiva en la ciudad de Rosario. Y precisamente en el hockey nos vamos al Club Universitario de Rosario, porque las chicas de Primera División se encuentran entre las mejores ochos del país. Ganaron la Liga Nacional, igual que el Club Atlético Provincial, y son los dos equipos que van a representar en octubre a Rosario y se van a enfrentar con equipos de Buenos Aires. Charlamos con Paula Mutti, capitana del Club Universitario. La verdad que felices, creo que lo pensamos y todavía no lo podemos creer, no por la parte deportiva, sino que realmente en eso confiábamos y siempre tuvimos la certeza de que teníamos las herramientas para hacerlo, sino porque cómo se dio, ¿no? Un partido de la primera fase, de la primera ronda, ¿no? En la cual quedamos 3-1 abajo, un resultado un poco mentiroso, fueron 10 minutos en los cuales nosotros no jugamos bien, pero tuvimos más situaciones, erramos un poco en la parte defensiva, creo yo, pero que realmente después fue un equipo compacto y no se nos dio. Así que con la convicción de que teníamos las herramientas, fuimos a buscar el segundo, que bueno, por suerte se nos dio, empezamos 1-0 abajo y terminamos 4-1 arriba, pasando, pero creo que le da una emoción que todavía no podemos creerlo. No, bueno, disfrutando desde ya, pero creo que hay que rápidamente enfocarse en lo que sigue, nosotros tenemos un partido importante por el torneo local el sábado, después tenemos Copa Santa Fe, después tenemos otro partido y después recién vamos a Buenos Aires, así que bueno, iremos paso a paso desde ya, que va a ser un desafío durísimo, pero a la vez hermoso, poder medirse contra los mejores equipos del país y que creo que también ese es el espíritu de la Liga Nacional, por ahí los últimos años la Liga Nacional venía siendo un torneo un poco mentiroso, en el cual se volvió un regional de clubes de la zona y este formato creo que realmente es una Liga Nacional. Totalmente, creo que en realidad esto es una Liga Nacional, o sea, es esto de decir, bueno, jugamos y finalmente se encuentran los mejores equipos del país, si no, no terminaba siendo una Liga Nacional, desde ya que el formato se puede modificar para mejorar, los equipos de Buenos Aires recién se incorporaron en la última fase, nosotros ya jugamos dos fases anteriores, entonces, bueno, creo que siempre se pueden mejorar cosas, pero en definitiva el torneo mejoró en cuanto a años anteriores. No, nuestro objetivo en realidad era seguir trabajando de la manera que lo venimos haciendo, no se cambió nada, mucha gente me preguntaba cómo se preparan, hacen algo distinto y la respuesta era no, nosotros creo que tenemos una buena forma de trabajo y eso también nos permite no tener que cambiar muchas cosas respecto a lo que se hace normalmente, obviamente que son torneos en los cuales uno concentra, en los cuales uno está con el grupo y eso también suma y tiene un plus en lo humano también súper importante, pero el entrenador no nos pide nada distinto, sino que mantuvimos la forma de jugar que hacemos fin de semana a fin de semana. Y ahí pasaba todo el hockey en Rosario Deportes, y a propósito del hockey, si necesitas algo para jugar al hockey, tenés que ir a Capitán Hockey, primer nivel del shopping del siglo, también su nuevo local en Funes, encontrás todo lo que necesitas, la indumentaria, los botines, los palos, bueno, todo lo que necesitas para jugar al hockey, lo encontrás en Capitán Hockey. Y nosotros seguimos con muchísima más información y ya nos metemos también en el esgrima, porque se disputó el campeonato nacional, hubo medallas también, los chicos de universitarios se quedaron con estas preseas y te lo contamos en Rosario Deportes. Es muy importante que se desarrolle el campeonato nacional acá en Rosario y más que nada en el club. Esta alegría la tenemos una vez, año por medio, digamos, una vez se hace en Buenos Aires, la otra vez se hace aquí, y bueno, ya se viene disputando en universitario, se desarrolló todo perfecto, así que muy contento y bueno, por el logro en sí, contento también, siempre con un poquito de ganas de más, de subirse al último escalón del podio, pero bueno, siempre una medalla es importante, así que el balance es positivo y quedé entre los tres primeros del ranking de fin de año, así que también el balance de eso es positivo, así que a seguir entrenando. Estoy en el equipo nacional, permite para clasificar al año que viene a sudamericanos, panamericanos, obviamente hay que seguir tirando torneos del año que viene, pero estoy en una buena posición para todo lo que viene. Me preparé no tan bien como para el anterior, porque en el anterior yo me jugué los Juegos del Sur, que quedé afuera por un puntito, así que venía con cuestiones ahí personales, preparando la tesina que me recibí la semana pasada, así que estaba como mucho más tranquilo y sirvió quitarle la presión, digamos, para buscar un resultado, obviamente entrenando todos los días, pero con mucha menos presión que para el anterior. Sí, sí, tuve una banda muy linda atrás, eso fue una de las mejores cosas, estaba mi sobrinito que es bebé, mis viejos que hacía tres años antes de la pandemia que no me podían venir a ver, amigos, así que estuvo muy buena la banda atrás alentando. Tuve la suerte de tener muchos alumnos compitiendo conmigo en el torneo, categorías juveniles, cadetes, que lo hicieron muy bien y bueno, hay una chica que sobresale del club que es Valentina Valverdi, que hizo bronce también en espada femenina, ella tiene 20 años, es juvenil también, su último año es juvenil, de hecho el otro día salió campeona nacional de su categoría de juvenil y bueno, pudo hacer bronce acá también, así que se siguió subiendo al podio en mayores, lo cual destaca el valor de todos los deportistas de uni. Bueno, creció muchísimo en estos últimos 5, 10 años, hay mucha gente que hace esgrima en Rosario, mucha gente que hace esgrima en uni, casi 100 personas en uni haciendo esgrima, la escuelita de desarrollo la están manejando muy bien con Silvina Freyje al mando y nada, estamos trabajando bien en todas las categorías de intermedio y alto rendimiento, así que creo que es un polo muy importante del país y de acá a 5, 10 años más y seguimos laburando así hasta se puede superar a Buenos Aires, creo que es la idea. Y ahí pasaba todo el campeonato nacional de esgrima que se desarrolló en la ciudad de Rosario, nosotros tenemos muchísimo más para compartir hasta las 9 de la noche, quedate ahí y enseguida volvemos. Sondar, Valor Argentino. A mí me gustaría disfrutar de las cosas simples de la vida. A mí me gustaría tener mi propia marca de ropa. A mí me gustaría ser astronauta. Lo que te gusta está en Bajo Cero. Vení y disfrutá de tu gusto favorito. ¿Cuál es el tuyo? Bajo Cero, tu gusto favorito. Este año con Bingo Megasorteo hay 132 premios y cualquiera puede ser tuyo. Cuatro casas y un departamento en Rosario. 50 Renault Queer, 12 Chevrolet Onix, una Jeep Renegar. Una Forranger. Más de 13 millones de pesos y muchas sorpresas más. www.bingomegasorteo.com.ar Con Bingo Megasorteo la podés pegar. ¡Gracias! 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 también sigue por el buen camino, como visitante le ganó al Cray de Santa Fe por 24 a 8. Ya en el plano local, en lo que es el torneo regional del litoral, quinta fecha de la reclasificación, ganó Uni, 40 a 25 ante Alma Juniors de Esperanza Provincial, volvió a perder, esta vez frente al Paraná Rowing, 46 a 10, gran triunfo de Los Caranchos en el choque entre Rosalinos, 49 a 8 ante Logaritmo, mientras que el Jockey Club de Venado Tuerto, en el partido que completó esta quinta jornada de la reclasificación, le ganó al Cray de Rafaela por 36 a 29. De esta manera, el Paraná Rowing es el líder con 25 puntos, Universitario de Rosario, 21 hasta allí, los dos que van a jugar en la máxima categoría del TRL el próximo año, el Jockey de Venado Tuerto, 18, Los Caranchos, 16, 13 para el Cray, 11 para Alma Juniors, Logaritmo, 2 puntos, Sierra Provincial, sin haber sumado unidades. Además, fecha 24 del torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires como local atlético del Rosario, le ganó 41 a 26 a San Luis, en la próxima jornada, la penúltima, va a visitar a Pucará, el conjunto rosarino, por el momento está séptimo, con 47 puntos, Indú es el líder con 88, Newmantin 80, SIC y Cuba 74, hasta allí los cuatro que ya aseguraron su lugar en las semifinales para saber quién es el campeón en esta temporada 2022 del Top 13 de la Urba. Y seguimos con más Rosario Deportes y te recordamos que estamos todos los domingos en Radio 2, AM 1230 a partir de las 5 de la tarde, con todo el show del fútbol y también con todo el deporte amateur, con todo el equipo de Rosario Deportes. Y nosotros seguimos con muchísima más información, vamos a unas recomendaciones y enseguida volvemos. Sondar, vestimos el juego. Sondar, valor argentino. Tu salud es lo más importante. Sanatorio Británico, 95 años de trayectoria y vocación. Se caracteriza por la relación con el paciente y su entorno, equipamientos de alta complejidad y excelencia médica. Sanatorio Británico, un abrazo fuerte a la vida. Lubricantes Corrientes, se cambia de aceites y filtros todas las marcas. Lubricantes Corrientes, Alen y Cochabamba, 482 7528. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800 444 0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. Gracias por ver el video. Wico Combustibles. Wico Combustibles, energía que potencia. Wico, combustibles que mejoran el rendimiento de tu motor. www.wico.com.ar Practicá deportes en el Club Atlético Provincial. Elegí más de 30 actividades deportivas. Proba con Provin. Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas. Club Atlético Provincial, 27 de febrero de 2672. Provincial, un sentimiento que sigue creciendo. ¿Esto va a salir a la tele o no? Estamos haciendo cordón y base de hormigón. Ese caño era el anterior. El caño anterior, como es muy chico y se puede tapar, hicieron una rotura, una zanja acá. Conectaron un caño aquí con el emisario. El emisario. Conectamos el caño este de... 400. 400. Y se hizo un sumidero nuevo. Y se hizo un sumidero nuevo. Hacemos nuestra parte y la hacemos bien. Municipalidad de Rosario. Último bloque de Rosario Deportes y continuamos desde el Club Nueva Era. Un club con muchísima historia que en un ratito te vamos a estar contando todas las actividades que tienen aquí para disfrutar. Y este fin de semana también se disputó el Panamericano de Beach Tennis. Te mostramos todo el color y todo lo que pasó en la Florida. Y este fin de semana. Y seguimos con más Rosario Deportes. Agradecer al Club Nueva Era por abrirnos sus puertas. Y justamente estuvimos charlando con el presidente y con el tesorero que nos cuentan la realidad de la institución, todas las actividades que tienen y algunos convenios que desarrollaron. En la gente del barrio. Pensamos en el club amigo y pensamos en el vecino. Es decir, el barrio es uno. No nos separa nada. Al no tener ellos la pileta, mucha gente de aquella zona no tenía en dónde ir. Entonces fue muy oportuno hacer este tipo de arreglo que tenga el mismo derecho como si fuera socio de nuestro club. Pero solo con el uso de la pileta. No le queremos quitar a los socios. Pero que puedan tener la comodidad de la pileta. Gracias a Dios, sí. Tuvimos una época fea que la pasó toda la ciudadanía por la pandemia. Y nos costó económicamente poder levantarnos. El club tiene medidas determinadas. Y hemos agrandado tanto las actividades deportivas que tenemos 1.200 personas que continuamente todos los meses pasan por la institución. Hacer distintas actividades. Taekwondo, patín, gimnasia, gimnasio con aparatos, futsal, gimnasia para los chicos, para los niños, natación. Es decir, hay un montón de actividades en el club. Gracias a Dios. Tenemos también que la municipalidad nos manda para hacer ajedrez. Mandan a los profesores. Hay un grupo de chicos que vienen. Y después la actividad social. Es un lugar de contención. Que eso es muy importante. Los padres saben que están bien cuidados. Y los dejan acá. Se van, después los vienen a buscar. Además, les damos el club, les prestamos el club a una escuela que vienen todos los días a hacer gimnasia a nuestra institución. Vienen los profesores de gimnasia, vienen al club, practican la actividad deportiva de gimnasia que corresponde a la escuela. La escuela por ahí no tiene lugar físico. Y vienen acá al club y practican acá. Mira, lo primero es en buscar gente más joven. Nosotros, yo ya estoy viejito. Él va camino. Necesitamos tratar de conseguir asociados más jóvenes que hagan la aposta, que vayan a reemplazarnos. Objetivos tenemos un montón. Uno fundamental, Oscar, explícalo vos, que constructivamente te manejas mejor. La institución tenía ahorros y gastamos, para poder superar el tema de la pandemia, 30.000 dólares. Que hoy se nos hace muy difícil poder recuperarlo. Ahora estamos en el proyecto de lograr poder tener la nueva estructura para el natatorio, cubierto. Y bueno, como eso no a largo, sería un plazo de un año y medio o dos. Pero ahora lo más urgente que necesitamos sería la iluminación nueva de la cancha de fútbol y algunos elementos más para la actividad deportiva. Nosotros ya nos damos cuenta, lo venimos insistiendo siempre desde Areda, los clubes como el nuestro y muchos clubes de barrio, se desarrollaron en 1933 como este y era otra la sociedad. Hoy los espacios físicos no nos permiten darle alternativa a muchos socios, y sobre todo a los chicos, y creemos que es necesario que haya una inversión desde el punto de vista provincial, nacional o municipal, para poder nosotros, por ejemplo, tener el gimnasio cubierto, bueno, irnos un poco para arriba, porque ya no podemos más. Y no estamos dando la satisfacción a muchas necesidades de los jóvenes y un tema que es fundamental para nosotros, que es parte de este famoso tema de la violencia, tiene que estar vinculado con la actividad cultural, deportiva y social, y en ese juegan un papel muy importante los clubes. Si no hay infraestructura, es imposible abelgar a la gente aquí. Esa es la gran interrogante y dolor que nos causa muchas veces, porque nos vemos, hasta nos sentimos impotentes. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de Rosario Deportes. Recordarles que estamos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, y también en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Rosario Deportes. De mi parte, agradecer al Kira, que siempre me acompaña, y nosotros nos volveremos a reencontrar el lunes que viene por la pantalla de Somos Rosario. Chau.